¡Au! Ya no quiero esconder una llamada Me revientó Ya no quiero creer en tus trampillas de amor Ya no quiero seguir con esta rola de Dios Dime si quieres seguir con la misma mentira Ya no te calles, no digas con tus fantasías Ay, no mato, mato Dime si quieres seguir con la misma mentira Ya no quiero esconder una llamada Ya no necesito que tuani Ya no quiero esconder una ,, No decirme un abrazo que hoy tendrá Siempre es que el lugar En el medio mundo Ya no quiero que tu vida sea amor Ya no quiero que tu vida sea amor Ya no quiero que tu vida sea amor